Hola a todos y todas, hoy queremos invitar a la comunidad bibliotecaria a que se inscriban a la segunda cohorte del diplomado Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz que ofrece la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Tendremos un espacio formativo para hablar sobre las bibliotecas, su valor social y político para la construcción de escenarios de paz a partir del acceso democrático a la información. ¡Inscríbete! ¡Te esperamos!